Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Mi nombre es Arturo Ponce Wilson. Ok, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste esta mañana? Muy contento. Muy contento. Como debe ser, ¿no, Arturo? Como debe ser, no nos queda de otra. Sí, sí, pues es miércoles. Es miércoles, mitad de semana, pero sobre todo porque el CETIS es una institución de harto prestigio. Sí, ¿cómo no? Sí, 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 sí. Estamos cosechando el trabajo de muchos visionarios, muchos empresarios. Hay gente que se ha sumado a este proyecto y ha puesto estándares altos y eso nos ha obligado a ir creciendo y creciendo. Yo creo que esa es la magia de CETIS, estándares altos y alcanzarlos. ¿Y cómo ves el panorama? Pues la institución yo creo que ha venido paulatinamente ganando un prestigio interesante en la comunidad, en el estado de Baja California, y creo que tiene un crecimiento exponencial, no me dejarás mentir. Sí, 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 no. Lo que pasa es que el CETIS le ha apostado hace mucho tiempo a las certificaciones, porque no basta que tú digas que eres bueno. Lo importante es que instituciones especializadas en certificar también lo validen. Y FIMPE sanúye la UAS en Estados Unidos, entonces eso hace que tú puedes pensar que estás muy bien, pero si alguien te dice, ¿sabes qué? Te falta esto, te falta biblioteca, te falta libro, te falta evaluación de aprendizaje, entonces hace que sigas y sigas y sigas. Ese es, yo creo, el estándar, al momento que ya estamos ahorita en estándares internacionales, eso obliga a seguir, a seguir, a seguir. Definitivamente. Sí. Eso yo creo que ha sido uno de los elementos más importantes. Maestro, este, pues, yo sé que esta mañana no es solamente compartir esta situación que nos cuentas de la institución tan prestigiada académicamente, sino que hay una promoción especial que quisiera que compartiéramos con la gente que nos está escuchando esta mañana. Claro, claro. Ahorita, en este momento, padres de familia en preparatoria que están interesados, ahorita están recibiendo sin costo el examen de admisión. Ok. Lo que le estamos pidiendo es que digan la clave, en este caso, Unirradionoticias. Unirradionoticias, y esto le va a permitir a los padres de familia que sus hijos hagan el examen totalmente gratis para ingreso en la preparatoria de CETIS, ¿verdad? Así es. Y esta promoción es solamente por este día, mi querido maestro. Sí, en el transcurso de esta semana. Ah, para el curso de esta semana. Exacto. Lo que le resta a la semana. Así es. Lo que es miércoles, jueves, viernes, la gente puede llamar al 9031 800 y decir esta palabra clave que Unirradionoticias, así me dijiste, ¿verdad? Así es. E inmediatamente va a decir, bueno, usted ya tiene a su chamaco listo para hacer el examen por cortesía de CETIS. Así es. ¿Algo que desea agregar, maestro? No, no, que estamos ahorita muy interesados en ofrecer ese espacio a nuestros padres de familia, a nuestra comunidad y garantizarles que después de salir de la prepa de CETIS están listos para entrar a cualquier organización del mundo sin ningún problema. De acuerdo. Eso sería todo. De acuerdo. Maestro Arturo Ponce Wilson, director de la preparatoria CETIS, te agradezco infinitamente la gentileza de tomar nuestra llamada. Vamos a estar muy atentos y yo creo que es bien importante que los chamacos que van a entrar a la prepa entren a una institución de prestigio de alto nivel académico y que los padres se pueden sentir satisfechos, seguros y complacidos de que sus hijos van a tener un alto rendimiento y se están forjando su futuro. Así es. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un estupendo día, maestro. Hasta luego. Ocho de la mañana con ocho minutos.